¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un vídeo que había prometido y que nunca había cumplido hasta ahora. Es como... bueno, tercera parte de cómo aprendí el español, aunque esta parte es la que muchos arreglan, no es tanto del aprender el español, pero cómo me fue con la gente, en especial con las mujeres, en mi primer viaje a Colombia. Bueno, entonces les recuerdo un pequeño resumen antes de contar lo que va a seguir. El resumen es que, bueno, conocí Colombia por una mujer, viajé por ella, me fue mal con ella, aunque ella me enseñó a dar besos, porque yo llegué a los 18 años y a esta edad todavía era virgen, inocente, pues no sabía besar y todo, porque llevaba mucho tiempo sin novia, desde los 12 años hasta los 18, por ejemplo, algo así, entonces obviamente estaba muy, muy, muy inocente. Y entonces con ella pues me enseñó a besar, bueno, lo dije todo en el otro vídeo, pero al final con ella terminamos, una chica de Zipaquirá, pero bueno, felizmente hay otras mujeres. Luego conocí a una mujer colombiana, de chía, bueno, yo tenía 18 años, ella tenía como 25 años, lo conté más o menos en otro vídeo, contaré más detalles crudos con ella. Bueno, sí, si eres niña no mires el vídeo, hay que tener 18 años, si eres niño lo mismo, hay que ser adulto, un poco chismoso para ver lo que va a perseguir. Bueno, conocí a una mujer por internet, después de haber terminado con la chica, pues iba a las páginas de esa época, en el 2008, en los foros, tierra, terra, chatera, entonces conocí a una mujer que me dijo que era casada y obviamente yo siendo virgen, inocente, pues obviamente no era tan un freno hablar con ella y pues no pensaba, bueno, vamos a ser novios, no pensaba tanto en futuro con ella, pero bueno, esa chica me hace bien, es feliz conmigo, es chévere como yo. Bueno, entonces hablaba con ella y ella entonces era mayor y casada y con un hijo, yo, bueno, pues hablemos, pero esa mujer casada con un hijo fue un poco atrevida, pues no digo que es malo, pero sí, fue muy, muy caliente, es la palabra, muy caliente conmigo, pues hablábamos mucho y obviamente no estaba como, no, por favor, no seas caliente, pues yo feliz, obviamente, ella me mandaba fotos de ella desnuda, no le da pena, y pues le mandé fotos mías desnudos, que voy a mostrar aquí, miren, no me traes, y entonces hablamos con ella y ella, bueno, tú estás en Bogotá y te, no sé qué, qué haces aquí, yo te paseo, fui por una chica, me dejó, y yo, ay, pobrecito, pues yo soy casada, pero voy a terminar con el esposo, me trata mal, tengo un hijo, y yo, bueno, no sé qué, y ella, bueno, algún día veámonos, y yo, bueno, está bien. Nos vimos en el barrio Restrepo de Bogotá en 2008, y pues tuvimos la cita, y la chica ya, ya era muy, mmm, otra vez caliente, me dijo, bueno, vamos a tu cuarto, y yo, bueno, está muy bien, podremos jugar a las cartas, a los ajedrez juntos, al ajedrez. Entonces, vamos a mi cuarto, y yo, uy, qué bien, hay un poco de la acción, y ella me dijo, oye, ¿puedo cerrar las cortinas? Y yo, oh, ajá, así, pues no pregunten por qué, porque yo ya estaba, no, 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 y qué, y bueno, y qué pasó con ella, pues, ella empezó a hacerme sexo oral, Entonces, obviamente, era mi primera experiencia, era el primer sexo oral que me hicieron en mi vida, a los 18, virgen, y, pues, pues, estuvo bien, yo, bueno, sí, está muy crudo, no, escuchen el video si no les gusta tanto la parte sexual, y, y entonces, ya, pues, sí, haciendo eso, y, y yo, bueno, párate, a veces, porque se sabe muy bien que el hombre virgen es precoz, como la mujer virgen se sabe que en general le duele y hay sangre, aunque no en todos los casos, según lo que me ha cantado, Pero, bueno, no es el tema del video, y entonces, ya haciéndome esto, pues, yo feliz, y, y luego, pues, yo empecé a poner dedos, eh, bueno, y ella dijo, me quieres meter, pues, obviamente, estamos hablando de no meter, eh, no sé, la cartuchera en el morral, pero meter algo, y yo, pues, sí, y, pues, ahí la cagué, porque el señor Michel, a los 18, era un poco bobo, mucho, eh, no tenía condones, Y ella, ay, no tienes condones, yo, pues, pero pensé que tú tenías, y yo, no, no tengo, yo, bueno, pues, ¿qué se hace? Y, pues, obviamente, a los 18 años, en el fuego de la acción, tal vez ahora no lo haría, porque hay más experiencia, más sabiduría, yo le dije, pues, pongamos, pues, intentemos sin, o sea, yo me controlo para que no haya un bebé, Y yo, no, no se puede, y yo, ay, ¿por qué? Ah, es que, pues, hay que prevenir, y yo, bueno, tú me dijiste que tú tomabas pastas, algo así, para no estar embarazada, y yo, no, pues, no es de prevenir eso, sino prevenir Enfermedades sexuales, entonces, si ustedes ven el video y es un poco inocente como yo, no olviden que las enfermedades sexuales existen, bueno, yo lo sabía en esta época, obviamente, pero sobre el fuego de la acción, no pensaba tanto en eso Y yo, bueno, lo que pasa es que yo soy virgen, entonces, obviamente, yo no tengo una enfermedad, porque, pues, nunca había hecho cosas malas Entonces, pues, podemos hacerlo, ¿no? Y ella, no, 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 es que, pues, tú no eres virgen, y no, yo tengo cuidado Y yo, pues, por favor, soy virgen, o sea, mire, en la hoja de vida lo dice, no me interesa Pues, obviamente, no había pruebas que lo era, pero lo era, bueno, lo estaba, más bien Entonces, ¿qué? Y entonces ella me dijo, no, no te creo, y yo, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué? Y yo, no, pues, tú eres extranjero, imposible, y yo, pues, sí, pero tengo 18, ni que tuviera 40 Y yo, no, no, yo, bueno, bueno, ya está bien, igual no tengo los condones, ya creí que lo hice Bueno, no voy a insistir más, bueno, entonces, ahí, ella se perdió mi virginidad Entonces, no hubo nada al final, bueno, hubo lo que pasó antes Lo que pasó con esa mujer, pues, yo estaba feliz, bueno, va a terminar, va a terminar tal vez con el esposo Y, pues, chévere lo que aprendí, o sea, yo, pues, feliz, obviamente, aunque triste, que no se concluyó todo Y, y entonces, pues, yo seguía hablando con ella, cuando de una vez, de repente, bueno, algún día Me llegó un correo de ella, oye, oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te gustó cuando hicimos el amor? Y yo, au, ay, qué raro, no hicimos el amor Entonces, yo, pues, no era tan bruto, solo para los condones Pero, en este caso, entendí que, pues, pues, sí, era el esposo Yo lo pensé de una vez, pues, ¿quién más va a decir eso? No hicimos el amor, y ella me dice que cómo me, cómo me fue O sea, no era haciéndote cosas así, no, me dijo haciendo el amor lo que no hicimos Entonces, yo le dije al correo Hola, mi amor, pues, eh, no, mi amor no le dije Hola, qué pena contigo, tú me dijiste que tienes un esposo y un hijo que amas Entonces, nunca harías nada conmigo Tú me lo dijiste blanco sobre negro Bueno, la defendí porque obviamente pasó algo Y yo la llamé, mira, lo que me pasó en el correo Y yo dije eso Ella, ay, muchas gracias, sí, es mi esposo, es muy celosa, qué pena contigo Y ya, nunca supe más de esa muchacha Se llamaba Liliana Liliana Nunca supe más de esa mujer Desapareció De la faz de la tierra Bueno, mejor Se fue con el esposo O sea, tal vez Ella empezó a ser más fiel Y tal vez, pues, no es que era infiel, tal vez Porque tal vez Estaban separados No sé bien de la historia Pero tal vez se quisieron de nuevo Y vivieron juntos Y tuvieron más hijos Ya tenía uno No sé Pero bueno, yo Pues, un poco triste Pero bueno, es la vida, ¿no? Igual no era mía Bueno Entonces yo seguía en Bogotá En mi página No sé qué Y luego conocí a una Caleña Y con la caleña Empezamos a ver No sé Ella estaba en Bogotá de paseo Se iba a quedar como dos meses Y bueno Yo también estaba de paseo en Bogotá Me quedé dos meses y medio O tres meses Mi primer viaje Entonces hablé con la caleña Y salimos Y salimos Y nos damos un beso Y bueno Yo tenía un poco más de experiencia Con mis labios Y pues nos gustábamos Y no sé Hacíamos planes de pareja Y un día le dije Oye Y Entonces ¿Podríamos dormir juntos esta noche? No me acuerdo O sea Como Bueno, no me acuerdo las palabras que le dije Pero le propuse eso Y yo Bueno, sí Podríamos dormir juntos Y yo Bueno, voy a dormir con una mujer Bueno, la segunda vez que dormía con una mujer Porque Como lo expliqué en el otro video Había dormido ya con una mujer Y no había pasado nada Nunca sabremos por qué Con ella Entonces lo que pasó Es que Ahí sí había comprado condones Y entonces tuvimos que dormir juntos Y ¿Y qué? Y entonces Pues dormimos juntos Y no voy a contar más qué pasó Se ha acabado el video No, mentiras Obviamente que voy a contar todo Que Algunos chismosos O algunas chismosas Quieren saber qué pasó Y obviamente que entre chisme Hay mucha Bueno No hablo mierda Mejor cuento la historia Bueno, entonces Pues Nos quitamos la ropa Y pues hicimos el amor Hicimos el amor Bueno Era el 14 de julio de 2008 Me acuerdo la fecha Primero porque era la primera vez Y sobre todo que es el 14 de julio Porque es la independencia de Francia Bueno Al final Igual una casualidad No pensé Ah, ya sea la independencia de Francia Hagamos No, no Obviamente no Bueno Entonces hicimos el amor Y cuando hicimos el amor Pues Pues sí Fui precoz Pero Yo le había avisado Yo soy virgen Y ya pues lo hice Fui precoz Obviamente no hay dolor Para los hombres Y las mujeres todavía Tienen dudas de nuestra primera vez No hay dolores Porque ya estamos Acostumbrados a hacer cositas Bueno No contaré más detalles sobre eso Pero Sí fui precoz Yo dije Ay, mi amor Fue la primera vez Gracias Algo así Y ella Ah, sí Fue tu primera vez No, no te creo Yo sí de verdad Mi amor Llamaba Constanza Constanza Sí fue la primera vez Te lo juro Yo soy virgen Pero ya no Gracias a ti Y ella No, no te creo Yo, pero ¿por qué no me crees? O sea, nadie me cree En un momento Y ella, no Porque tú eres bonito y gringo Y yo, pues ¿qué tiene que ver? Pues primero no No soy muy gringo tampoco Y bueno, sí soy francés No soy gringo tampoco Pero no tiene nada que ver O sea, todos tenemos una primera vez Un marciano también Bueno, eso no sé Cómo pasa la primera vez Un marciano Pero sí Sí, tú fuiste Y ella, no, no te creo Y yo, bueno Ya no voy a discutir Y decir No, créeme, créeme No, ya Fue mi primera vez No me lo creyó y todo Y el día siguiente Pues yo me considero caliente Fuimos a la ducha Y yo, ay, nos bañamos juntos Yo lo veía en las películas Y lo quería repetir Y nos bañamos juntos Y, ah, pues yo La verdad Y me contaron muchas primeras Vezes de hombres Que no se les para Que les da pena Pero no, no, no Yo soy un poco demasiado activo Entonces en la ducha Yo quise repetirlo Y lo hicimos en la ducha Insiste un poco Ay, por favor Hagámoslo Y yo, bueno Y, bueno Me imagino que por hacerlo En la ducha Yo pensé No, pues cuál primera vez Este man parece tener experiencia Cuando no Solo que soy un poco caliente Entonces, sí No, no Mi primera vez Pues todo funciona muy bien Muy excitados Lo único, obviamente Es precoz Pero No, no sé Cómo les pasa a los hombres Que se Quiena se les para La primera vez O sea Yo cuando veo una mujer Pues Pues me excitó rápido Bueno, o sea Sobre todo Si es buena y linda Pues no sé No, no sé Que ahí hay que ver Otro video De una persona Que cuenta su primera vez así Aunque No sé Yo escuché a un amigo Una vez Ay, no sé Me paró No sé El estrés No, a mí Ya Muy fuego y candela Y ya Y perdí la virgen Con una caleña Una colombiana Haciendo francés Y Yo tenía 18 años Y Y yo Ahora tengo 29 años Pasar rápido el tiempo Fue ya hace 11 años Y ya era solo entonces Así que conocí Colombia Luego hablé con ella Terminamos Porque ya se tenía que devolver A Cali Yo a Francia Pero Seguimos hablando un poco Pero no sé Amor de lejos Amor de pendejos Así dicen Y ya Y luego Pues Tuve Otras mujeres En mi vida Obviamente Tampoco miles Pero algunas Porque obviamente Es mejor Tener experiencia Me parece Y ya Y solo tuve sexo Con una sola mujer Francés En toda mi vida Un año después De haber perdido La virginidad No sé No sé No me acuerdo Pues no sé Si con Ya Se acabó Más bien el video Ya son 12 minutos Entonces sí Estaba feliz De haber perdido Mi virginidad Con una colombiana Se lo merecía más Mi virginidad Que las francesas Porque todavía No me gustan las francesas Solo tuve sexo Con una sola Francia En toda mi vida No voy a decir El número de francés De colombianas Pero es mucho más que uno Y ya Así se acabó el video Entonces si quieres Más chismes Sobre mi vida Pues te los cuento Con amor Entonces no olvides Poner un like Suscribirte Y pues muchas gracias A las colombianas Por haberme tratado También Bueno y a los colombianos También que son chéveres Y muchas gracias A la colombiana Que me quitó la virginidad Que nunca se lo imaginó Que yo era virgen Pero sí Bueno Hasta luego Y si tienes dudas Escríbeme Mujeres